muy bueno chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir primero que deje nada a empezar este vídeo quiero darles gracias por aquellos que están viendo mis vídeos y la verdad es que le han servido y han comunicado sobre todo en los vídeos han comentado tanto de genching como de senden son eso me motiva más sobre todo a pues básicamente seguir haciendo estos vídeos de senden son son poquitos y son de poca cosa probablemente pero alguien probablemente le salve la vida en un futuro cuando inicie senden son bien chicos de que va este vídeo como lo vieron en el título habla sobre los voces de senden son hablemos un poquito de ellos si bien no encontrado los tres que marcan al principio porque básicamente cada capítulo nos va regalando un jefe sí que me enfrentado a uno y sí que me enfrentado a dos vale el tercero no logré sacarlo nuevamente les pido una disculpa porque no logré sacar este vídeo a tiempo precisamente porque es la primera que esté jugando senden son no podría decirles exactamente en qué nivel salían los jefes porque bueno no había logrado pero bueno lo primero que deben de tener y deben de completar básicamente es el modo historia vale modo historia hay que completarlo hasta el nivel 28 vale que básicamente vamos a regresar al búnker de dónde están los hermanos para que yo os muestre un poquito de ello vale vamos a random play a habitación del vídeo está vale donde voy a mostrarles más o menos que necesitan tener y avanzar hasta dónde vale aquí vamos a venir a la computadora donde están las misiones vale tenemos que avanzar primero el prólogo 1 el capítulo 2 vale y llegar hasta prácticamente el inicio de la secuela vale un poquito más allá de secuelas que básicamente la secuela es donde nos van a presentar a las dos nuevas personajes recuerden que esas dos nuevas personajes van a salir en el banner vale que es la otra que va a salir junto con la sirena está aquí digo tiburona vale que se me olvida el nombre ahorita cómo se llama vale pero es básicamente la policía vale entonces esa policía pues nos va a liberar cuando lleguemos cierta experiencia el nivel 28 nos va a liberar lo que son los voces vamos a entonces a los voces para que ellos muestren un poquito más cómo funcionan vale vamos al interior del del opus de los copos vale y posteriormente hoy explicándoles cómo funciona bien entonces vamos una vez que ya llegamos es hecho esa parte vamos a venir aquí a esta parte del lópez básicamente donde está con la zona el abismo donde vemos esta cavidad que básicamente donde se muestran todas estas situaciones vale aquí en la cavidad vamos a encontrar como una especie de situaciones que bueno ya espera explicándoles un poquito más cuando haya conocido más de esto para vamos a encontrar la defensa si yo que por cierto la defensa si yo recuerden que le dije que había que terminar hasta el nivel 3 para que nos dieran a la chica de hielo como recordatorio por si alguien no ha llegado hasta aquí bien después de eso nos van a dar a ofelia que fue le nos va a dar algo que se llama hunt vale ofelia aquí nos va a ofrecer misiones que son básicamente las misiones de los jefes cuál es la ventaja de la misión de los jefes que no necesitan como tal resina a aquellos que vengan de genshin para poder hacerlo vale podemos hacerlo hasta tres veces aquí nos marca en la parte de abajo vale la cantidad de veces que podemos hacerlo el mismo jefe lo podemos hacer tres veces y tres veces nos va a dar materiales a qué se debe este material y para qué sirve sobre todo hay que informar esa parte vale estos son los primeros jefes este jefe de la primera parte vale que yo ni siquiera no te quiero un jefe pero te lo encuentras en una misión y este segundo sí que lo recuerdo porque bueno tiene que ver con parte de la historia cuando usted haya pasado esa parte de la historia puede estar acerca de conseguir ese jefe y obviamente liberar a todos los demás de la cavidad y como pueden ver el tercer jefe sale en el capítulo 3 el cual no ha llegado y también les pido una disculpa por esa parte ahora donde se usan estos materiales porque se están preguntando cuál es la idea de sacar que son esos jefes pues bueno básicamente si venimos aquí el apartado de habilidades y venimos a las habilidades únicas que este es algo que voy a explicar más adelante ya cuando tenga más conocimiento y tiempo sobre todo ya que tenga todos todos los elementos completos bueno pues aquí vemos que tenemos dos manos de ella porque tengo dos manos de ella porque es el jefe número uno dos veces precisamente porque no podía ser el jefe número 3 vale si no ya tendría una parte del número 3 en el caso del número 2 por lo general son para los personajes como de velo box vale que básicamente pertenecen a la serie de colera velo box este tipo de aquí supongo que también lo tendrá vale que son los de la segunda parte de la historia vale que ya que esta altura ya sabrán qué cosas velo box los que hayan llegado hasta aquí bien dicho eso pues nada chicos para eso sirve recuerden que esto es semanal la primera semana ya inició y obviamente pasó nuevamente les pido una disculpa porque perdieron esos materiales ya y esta semana está corriendo sea que si tú todavía no ha llegado al nivel 28 vale pues obviamente no le han desbloqueado esto y obviamente no ha podido enfrentarlo si recomiendo que no vaya nada más hacia matarse vale tenga cuidado que estos jefes parecen ser más débiles parecen ser jefes como los de la historia y tengan mucho cuidado vale a mí inclusive me costó mucho trabajo matar a este de aquí vale porque hace dos cambios de fase y sobre todo porque es débil a hielo y estéreo como consejo digo a futuro si es que todavía no han conseguido algún personaje muy bueno porque realmente estoy iniciando el juego pues en este caso la hay que conseguir el personaje shokaku que es la una de las que ya pedí en el vídeo anterior y a nicole vale y junto con nicole lo podemos poner con en este caso yo lo pasé con billy con lo cual pues bueno podemos matar ese jefe ahora el segundo jefe yo saqué rango a inclusivas de pesar de eso porque te dan un mínimo de cinco minutos para matarlo vale si en cinco minutos no logran matarlo que es algo que no te dicen aquí que no me gusta porque no te lo dicen vale no me dice no te dicen cuánto tiempo pero próximamente son cinco minutos para matarlo en cinco minutos lo matan no te dan rango ese y si no te andan rango ese pues es la recompensa en algunos casos algunos apartados de ellos disminuyen vale el caso del segundo jefe pues es eléctrico y etéreo más de lo mismo vale vamos a usar en este caso yo usé a ambi y usé a nicole obviamente estaban a nivel 30 no los había sacado nivel 40 ahorita nivel 40 probablemente ya le hagan muchísimo más daño ninguno de los jefes son extremadamente fuertes algo el primero se hace muchísimo daño así que si usted dispone si usted tiene problemas de matarlo porque a mí me costó tuve que hacer muchas reacciones pero muchos contraataques vale que una mecánica del juego que ya también hablaré un vídeo de eso más adelante pues pueden utilizar a ven si es que ya lo sacaron por la historia que seguramente lo sacaron venda una ventaja de un poquito de defensa y bien parece que no hace mucho daño pero si haya bien armado con un poquito de defensa pues termina haciendo bastante daño no les digo cómo armarlo más allá de esto porque pues bueno se pueden complicar no quiero que se me complique el asunto ahora detalles con estos jefes vale este jefe que es la cría de carniceros traten de mantener el cambio de switch lo más rápido posible también recuerden que tenemos el cambio de switch y los contraataques sobre todo los contraataques traten de no fallar los porque eso hace que el monstruo sufra mucho más daño y lo puedes encadenar mucho más rápido a que sufra daño en el caso de este pues bueno es un poquito más complicado que ustedes le hagan el contraataque pero aún así se puede hacer como tal recuerden leer en este caso al ser el ser etéreo pues el exterior hace más daño obviamente el eléctrico sobre todo en este en este mono vale es muy fácil de aplicárselo hasta cierto punto porque el eléctrico lo que hace es que lo pone pendejo prácticamente se queda más tieso así todo electrocutado así que recomiendo llevar el eléctrico sí o sí contra este campeón digo contra este monstruo vale nada pues nada chicos cuando tenga el tercer jefe pues ya os mostraré cómo matarlo trataré de subirle algún vídeo de cómo matar a estos enemigos vale les platicaré un poco si es que ustedes deciden que este vídeo vale la pena pues le traeré otro donde pues bueno puedan ustedes ver cómo mato esto y cómo los he matado así que nada yo soy bien me despido y espero que les haya servido esta información recuerden que el nivel 28 ya deberían darles estos personajes 28 29 más o menos en ese nivel ya deberían desbloquearles los retos contra los voces para los materiales habilidades muy importantes para las habilidades de los personajes sobre todo que son únicas solamente se suben una vez y suben muchísimo la actividad de daño y de utilidad de los compañeros que vayamos a usar dentro de la historia del juego yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye